Es dos o tres melodías guadrupanas, tenemos todavía otro cantante o más cantantes esperando el momento de cantarle a la venta. Así de que, pues, estamos ya esperando el momento en que inicie el coro de la mañana tres. Desde tu trono de gloria, oh reina, oh madre, inclina tus ojos misericordiosos hacia los pobres, obtenemos el perdón, la justicia de tu hijo, te transforma en gracia para todos. Nuestra confianza en ti corrobore nuestra esperanza. Ayúdanos en nuestros buenos propósitos de vida cotidiana y cristiana, animada por la caridad y fuerte y sincera. Santa, oh Santa María de Guadalupe, aquí estamos presentes ante contar en tu día, Virgen Jorgenita Linda de Tepeyac. Y un último año te ofrecemos las siguientes alemanzas. Gracias madre y soberana de los militares. Santa, oh Santa María de Guadalupe, aquí estamos presentes ante contar en tu día, Virgen Jorgenita Linda de Tepeyac. Santa, oh Santa María de Guadalupe, aquí estamos presentes ante contar en tu día, Virgen Jorgenita Linda de Tepeyac. Santa, oh Santa María de Tepeyac. Santa Elena de Guadalupe, aquí estamos presentes ante contar en tu día, Virgen Jorgenita Linda de Tepeyac. Santa, oh Santa María de Guadalupe, aquí estamos presentes ante contar en tu día, Virgen Jorgenita Linda de Tepeyac. Música 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 Música